Un martes en este debate, trabaja en el parque informó que nueve de las diez comisiones y las que se presentaron en el partido opinión, la mayoría favorita, una de ellas fue el presidente de la mayoría de temas que vamos a lograr. La Constitución votará un predisame que será debatido el jueves en el Pleno del Congreso.